No ya, no ya, no ya Bueno, de verdad no sé dónde está la gente ¡Ay, ya la salvaron! Muy bien, Samu ¡Holi! Hoy estamos de nuevo en un nuevo videíto de Roblox Hoy estamos aquí en Flea de Facility Y muchas gracias, un besito en su kokoro a Samux por traer los ítems del canal Y estoy con Loco ¡Hola, Loco! ¡Hola, Loco! No, pues muy mala interpretación de mí Ya digan que perfecta, 10 de 10 La verdad no creo, yo creo que la mía estuvo mejor Y si quieres la verdad no te creo ¡Ay, ya me pegó el Samux, sí! Por andar me riendo No me parece que este chico sea muy listo Es que eso parece que creo que Samux ni siquiera trae los objetos Sí, trae la mochila Ah, ok, esta vez te perdono Trae la mochilita del canal Ya tengo nuevo video para la siguiente semana ¡Ay, no, hombre! ¡Qué buena gente! Estoy acá produciendo ideas Cuando está uno capturado de la cápsula y nadie viene por mí ¿Cómo que nadie viene? Yo ya estoy en camino Pero estaba muy lejos Pero estaba muy lejos Sí, yo nunca te dije que estuviera cerca A la verdad Me acuerdo que el Samux se acerca por la derecha No, no se nos va por la derecha Corre, 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 vámonos ¡Ah! Le volví a dar, es que sí es manco ¡No, corre, 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 corre! ¡Que no te dé, que no te dé, que no te dé! Yo estoy haciendo de cebo Espero que hayan hackeado como tres computadoras ¡No! Corremos Porque todos estábamos lejos de ti Y venimos corriendo a salvar al manco que capturaron primero como siempre Y otra vez, ya tengo la mitad de la vida ¡Qué triste! ¡Ayuda! ¡Egao tú! ¡Ayuda! ¡Egao tú! ¡Hondas! ¡Escapando de Samux! ¿Y quién viene por mí? ¡Ya voy! Corre que me congelo, vámonos Ya no quiero nada ¡Ahí viene para acá el Samux! Como te vuelva a dar, ya no te salgo A ver, a ver, ¿qué pasó? Ya no se alcanza Vale, ¿qué te parece si tú tienes visión de guamaciación? Que diga de salvación ¡No me voy! ¡Corre! Más vale aquí corrió que aquí se murió ¡Ayuda, ayuda, 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 ayuda! ¿Escapaste? Sí, pero no ¿Qué? Ah, sí, escapé Pero es que ¿Voy por la compa? ¿Voy por la compa? ¿Voy por la compa? No, ya estoy ¡A ver, a ver, ¿qué pasó? Sí Ya, al lado, ya he capturado No, ya he capturado otra Ah, ok, voy, 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 voy ¡Que sepas que me estoy jugando mucho la vida por ir así con esta vida, eh! Dios mío Espérate que ya había el Samux Sí, sí, va por arriba de la casa Sí, 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 se quiere tirar ¡Ah, ya me vio! ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo te escapaste? Corre, corre, corre Es que aquí ve la cosa super pro ¡Ay, Dios, ay, Dios! Dios mío Corre, 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 corre Ven ahí va el Samux con su mochilita La mochila, la mochila, la mochila ¡Vi, vi, 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 vi! ¡Dia! ¡Ah, ya! Ya te salvaron ¡Qué buena persona! Porque apenas iba pa ya No, ya me dieron otra vez ¿Y te va a volver a poner donde mismo ese? ¡Ah, sí, ya le dieron a Alía ¡Ayuda, por favor! ¡Me ayudita! Muy bien, ya te vi, loco ¿Qué te sabes? ¡Pero Samux no! ¡Ves! Que está ciegísimo Samux soy yo Los dos Y no me saca Y no me saca La apreté a la idea, te lo juro A ver, mira ¿Sabes qué es la parte buena? Que creo que le había dado a la otra compa, entonces yo puedo escapar Corre, corre, corre Cárgame, cárgame, cárgame Uy, ¿sabes qué? Este es el rey de burro que me tira Que se pudiera cargar a las compas como en Sí, 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 mira Antes de Que todavía existe el juego Bueno, ahí va ¿Cómo era esto? Este, caldo de gallina Leche con pan Leche con pan Leche con pan Uy, Dios mío, ya lo intenté, lo intenté con todo mi cocoro ¿Viste que iba corriendo? Sí, 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 sí Creo que no vio que me dio No, se vio Ah, se vio Bueno, ya La leche con pan Lástima que terminó La manquesa de hoy Ah, ya huele a comida en mi casita Tengo un montón de apres Es que miren, los pongo en contexto Para los que no saben, loco y yo llevamos todo el día grabando ¿Por qué queremos crearles mucho contenido? Corre Entonces, llevamos Yo ya grabé dos videos Sola Este es el segundo que grabo con loco Y grabamos dos para él Sí, sí, sí Todo un día muy productivo Sí, sí, sí Y todavía me falta editar Y Zuli no ha comido No, y no he comido Ya son las siete de la noche ¿Ya son las siete? Sí, sí Ya son las siete Ala No, pues sí Ya, ¿por qué no comanme señora? Se va a poner muy Muy flaquita Porque Estaba comiendo mi Fretita seca Ah, sí, es cierto Me enseñó una cosa muy rara que salió de ahí Que no sabía qué era Y ya descubrimos que es una nuez Y descubrimos que es una nuez subitius Mira, en términos de ganar esta partida La veo difícil, ¿eh? Yo también Porque Uy, Dios, golpe fantasma Corre, 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 corre A ver Adiós Ya no llego por allá Ya no llego por allá No llego por allá Ya no llegas Sí, no, no llegas La compa tampoco Uy, sí, la salvó Uy, no te lo pade Bueno, yo Yo me voy a quedar hackeando Porque Ya no vayas, ya no vayas Le dio a la que tenía poca vida Ya no llega No Bueno, ya le dio a la otra compa Eh No encapsuló la otra, ¿eh? No encapsuló la otra Ah, no, sí, lo encapsuló Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ya veis que no le bajaba la vida Es que no llegaba Realmente no llegaba No, ya no llegaba Me iba a quedar a medio camino Pero por allá sí llego No puedo creerte Que en términos de Escapar No vamos a escapar Sí, no, no, no Es que también el Samox es nivel 459 Es que Corre, 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 corre ¡Pero no hace nada! No te creo Ya estaba 50 metros de la ventana Sí, sí, sí Yo he estado re lejos Bueno Yo no quería escapar, ¿eh? Esta partida Yo dije Ah, que vamos a quedarnos En una cápsula Hace mucho calor Lo bueno es que esta no No, no vale De chocolate Esta, ¿eh? Era el calentamiento Sí, sí, sí Bueno, esta No, te lo puedo decreer Loco, no se dio cuenta Porque estaba escribiendo ¿De qué cosa? ¡Ay, me espanto el gato! Se subió a mis piernas Y me espanto No te lo puedo de creer Ay, Diosito Oye, Zuli Oye, Zuli Oye, Zuli Lo bueno es que Samox y yo Te vamos a hacer la troleación No creo La troleancia No creo Claro Que sí Como de que no Ay, Dios El calentamiento Casi se cae Mira, ni siquiera sabes Dónde estamos No, la verdad es que no Pero yo ya escuché Alguien hackear Bueno, ese alguien No soy yo Y estoy feliz de la vida Muy feliz Muy feliz Estoy muy feliz Tengo unas computadoras juntas Pero no está yendo la gente Y no sé a dónde están Muy bien ¿Ya hackearon una? LOL F Hola Ya te vi Ya te vi Ah, no eres tú No, no soy yo Pues ya me oíste Ay, no Me troleó la compa Te estoy diciendo Que te vamos a trolear Es que Si no te troleamos En este canal No es Este canal Esa es la esencia De este canal ¿Sabes? Es una tradición Es una regla no escrita Espero darle a alguna persona Que no Ya se me fue la compa No sé dónde está Copis Ya, aquí hay gente O sea, ¿dónde están? Ya, toma Ahí está Ya le di a uno por lo menos Me lo voy a llevar Hola Adiós Adiós Yo voy a yo No voy a caer en distracciones Ni provocaciones De la gente que claramente Quiere que yo no capture a la compa Pues me la voy a llevar para acá Ay, me vieron de lugar Esa cápsula Todavía no se le voy a levantar ¿Por qué no se captura? Ahorita ya se le levantó, ¿no? Ya, ahí se, ya Pero ya le di No sé por qué no se captura Ahí está Ah, porque Como están muy cerca las puertas Eso provoca como un bug Ay, Dios mío Ay, Dios mío Toma Dije, no le di Vale Tú te vas para allá Y yo ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya salieron a la compa? No te lo puedo creer Si ya la salvaron ¿Y por qué? ¿Y por qué ya no me aparece Esta cápsula para comprar? Ah, porque se fugió el iconito Ay, como si no conocieras Flea Le dan mucho mantenimiento, ¿eh? No sabes En mis tiempos No tenía tantos bugs Uy, ¿cómo no? Samux Samux El Samux ya se fue Vale, aquí va a haber alguien El Samux se fue Bueno, de verdad No sé dónde está la gente Ay, ya la salvaron Ay, Dios mío No Ya tienen más una Ah, es que cambiaron las puertas Sí, yo no sabía eso ¿Para qué no juegas? Pues porque no me invitan Ah, ¿cómo no? Sí, no Yo no les pido ninguna invitación ¿Cómo? En mi correo No sale nada de eso Allá A ver, lo malo es que no he visto dónde están las demás computadoras Y hay nuevos mapas Y hay nuevos mapas porque vi hace rato en el coso que decía que había nuevos mapas Pero no sé si son los que ya habías jugado o son otros No, son los que ya habías jugado ¿Está diciendo que no me tienen actualización de aniversario? Ay, ¿en serio? ¿En serio? ¿Eh? ¿O cuarto? ¿Era el quinto o el cuarto? El cuarto, creo No sé No, y la compa aquí estaba Hola De aniversario De aniversario Al número 5 Tercero, el cuarto, el quinto Ay, la codija también F Y no hay nadie en esta Sí, 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 sí No abre, no abre, no abre Bien, no abrió, no abrió por lo menos Ay, Dios mío El Samuel, Samuel, Samuel No, yo no cerré la puerta ¿De qué te ríes? De nada Dime ¿Qué? No entiendo Ay, Dios mío No, se van a escapar todos Están en el otro puerto todos ¿Verdad? No sabía Oye, no Eso es muy grosero de su parte ¿Por qué? Yo estoy Porque yo estoy chiquito A ver, voy para allá Por lo menos para verlos escapar Ya va de perros Aló Uno Oye ¿Y los otros? Es que ni para escapar No se encuentran No se lo puedo de creer Es que ya salieron dos Pero no están tú No están tú ¿No estás tú? Ay Ay Ay, también lo miro No se espantó ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, hermano Avisa que estás ahí Con esa cara Espantosa a cualquiera No Ay ¿Dónde están? Ya no veo nadie ¿Seguimos haciendo tu furia, loco? A ver, a ver A ver Aló Los amigos ¡No! Qué gracia me parece Ya no quiero nada Ay, qué divertido De verdad Solo me invitan A el programa Para burlarse de mí No, es que tú Nos lo dejaste muy fácil Pues es que no Le pegué como una persona ¿No? Nada más ¿Viste cuando estabas En la parte de la De la puerta de la nieve? Sí, sí, sí Yo estaba atrás De las cajas Moviéndome Conforme tú te movías Ay, ¿en serio? Por eso me empecé a reír Ay, no vi eso Qué triste Efecto Pero bueno Yo lo voy a ir dejando Por aquí Espero que les haya gustado Mucho este videíto Si fue así Denle like Suscribanse En el botoncito rojo De aquí abajo Vayan al canal de loco A darle amor En compensación De la troleada Que le dimos Y pues nada Los quiero mucho Bye Muak Adiós Adiós De todas formas Te mando tu saludito Y tu cocoro Muak Gracias por traer Los ítems Adiós 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 ¡Suscríbete!